Pero estás en la nube, para lo arrastra y todo Quiero ir por la nube, para lo arrastra y todo Mira que próprio, 좋다, move Lip''a en la nube, para lo arrastra y todo La vida es un recuerdo La vida es un recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!